1 Son dos Aquí arriba del techo donde estoy hay uno Tiene que ir a casita hacia atrás 2 Ahí está Ah no, está dentro Ahí está el otro Entró Nooo, te alcanzo a arrematar Ah, no Mirándolo, no pierdo Hay más gente No, no hay código, Natalia Viene pájaro volador, eh Eh, estaba diciendo el Gucci que fue mi culpa, eh Ah, el chico está mía Hola Braulio, ¿cómo estás? Bienvenido Ando un pájaro, eh Código, anda metiendo código para colaboradores nada más, Asensio El día de hoy es sábado, eh Los sábados va a ser exclusivo para colaboradores Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esos suscribiros, Asensio Ah, ¿me escuchan? Sí, sí, sí Hay uno por acá, ¿no? Sí No sé, pero... No puede ser, está atrás de la barda Enloque, enloque, enloque ¿Eres? Se me volvió el audio Escuché que Natalia siempre le dice a la Paisa que la ama, dice Te puedo ver el cuarto viento Oh, fuck Te vamos a ver donde quieres, pero no sé lo que estás haciendo Están reiviendo, eh Gracias Gracias Por allá hay gente, creo Por allá Sí, 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 sí No sé No sé Estoy de la bomba Voy a rematar con esto Ya son siete de trescientos, sí Ya son siete de trescientos, sí Ya cada vez somos más Qué bonito Quien guste apoyar este mes convirtiéndose en collab o renovando Mucho agradezco muchísimo su apoyo si renuevanos y son colaboradores Este mes te hizo que me da una bonificación por cada personita que se hace colaborador Me he estado en la cuenta de mi amiga y dije Gracias Muchas gracias Sam por esas 20 te lo agradezco mucho Te mando un besote No vaya sigas y comiendo el pollo no se le vaya a enfriar oiga El pollo frío sabe se hace muy talludo Punto 20 estrellitas para la cuenta de mi amiga chispas Lleva al top la natalita Sáquenlo un down Ay no está horrible Tan emocionado yo que estaba cuando iba a salir ¿Dónde? ¿Dónde? No Ay ahí hay un animal pero por acá hay otro No por aquí se paró uno Pues si el bicho ahí está arriba Ese es el que se cayó creo que el pájaro de él se cayó y está acá atrás Lo mató Son aquí Marked a location Son varios ahí No quiero uno No quiero uno Voy a tirar a nada Bueno Ay la granada No puede ser Yo no fui Yo no fui Te voy a decir que sí para que no te duela No no fui yo La mía trae una en la ventana Ok Mírales 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 No me hizo daño Te voy a demandar No, 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 no No, no ¿Será que esos tenían vida? La pongo celosa Oye el Brawler Celosa Dice un Brawler ¿Qué quisieras Brawler? ¿Y el pájaro este de acá de quién es? Es que yo vi De lo De lo que se fueron para el lobby ahorita Pero Pero pues no hay nada De lo que matamos ahorita Pero se lo llevó cargado ¿O qué? Hey Pepe Gracias por esos seis meses de collab Muchas gracias Ve por el carro que está a mitad de Ponchinki A ver si no me muero O no sé si aquí en esta casa Oh, aquí hay otro ¿Sí? Watch out Sí Sí, eran tres Aquí está el coso Acá hay otro, Pau Si lo quieres agarrar No, no, voy por el carro Acá te echamos a ver si Aguas Bueno, yo Ahí voy, ahí voy La morda dice No, pero ahorita de aquí Tengo que ver si voy a comer algo Tú, Zabar Y luego ya terminando De la de la Pau Voy a ir a A Tijijiji Que dejen a mi madre en paz A esas mentirosas No, hombre Tienen el hate Para las mentirosas ¿Dónde? Es una escuadra completa Pau, yo no veo en Yo no hice Yo no he escuché Están listos Está listos Vamos No puede ser y lo remato El pájaro no dura nada El pájaro es el único cover No, eso no dura nada Ah, no, no es cierto No, no es cierto No es cierto, si es cierto Olvida que no puedo decir eso Pero si es mentirosa Por eso dije que era un squad Completo